Terrible la situación que está viviendo Venezuela, que se agrava cada vez más pese a las amenazas de la mayoría de la comunidad internacional. Para hablar justamente de este tema estamos con Miguel Ángel Rodríguez Marqués, internacionalista. ¿Cómo estás Miguel Ángel? ¿Qué tal? Carlos, gracias por la invitación. Bueno, parece que nada aplaca las iras chavistas, ¿no? Ni las amenazas, ni el bloqueo internacional, ni los reclamos de la comunidad mundial, y ahora detienen nada menos que al vicepresidente de la Asamblea Nacional. Una asamblea que ya está flotando ahí prácticamente sin ninguna función, porque le han sido conculcadas todas. Todas conculcadas. Ya has visto en el informe tan bueno que ustedes han elaborado, como Diosdado Cabello lo expresa, lo dice como si fuera un chiste. Y eso está revelando cómo es que una dictadura ya no le interesa a los derechos humanos, los tira al piso, los pisotea, propiamente dicho. Y eso también está confirmando el irrespeto manifiesto a una mínima, a un mínimo que debería sostenerse como regla de convivencia. Aquí toda información dice que Sanbrano, el vicepresidente, que es una autoridad legítimamente constituida en Venezuela, estaría en el helicoide. Que no es más y menos que un centro donde hay torturas, donde hay actos siniestros que rompen cualquier esquema que uno pueda creer. Entonces, cuidado, que está jugando con fuego. Y lo digo desde una visión absolutamente realista. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de Estados Unidos. Yo no creo que termine siendo solamente advertencia y amenazas. Aquí hay... Yo no creo que va a haber consecuencias. No sé exactamente el significado de esa frase, pero eso es lo que han dicho desde Estados Unidos. Vamos a verlo desde Estados Unidos. También tiene sus, digamos, sus cuestiones que pueden generar algún tipo de consecuencia. Por ejemplo, ¿qué tal si no pasa nada? ¿Qué tal si todo queda en advertencias? Entonces, Maduro y sus cuestas, su cúpula, van a creer que Estados Unidos solamente lo que quiere es... Ladra pero no muerde. Disuasión política. Frente a ello, ellos se están arremetiendo como estás viendo. O sea, es una brambuconada que quieren ellos mostrarse que son fuertes. Cuando la realidad es que ya ha sido removida la fuerza de las abadas. Y por eso es que actúa de esa manera el régimen. Si no, ellos estarían con la tranquilidad y el sosiego que la situación pudiera ameritar. Yo creo que hay mucho arremetismo. Creo que Nicolás Maduro es consciente que la realidad de Venezuela, Juan Carlos, en estos momentos... Hace rato ya cambió de lo que había sido en los últimos años. Los levantamientos progresivos en forma ascendente nos están indicando que en algún momento... ...se va a producir un verdadero punto de quiebre. No sabemos cuándo, pero eso va a pasar. Que tiene, y esto ya lo hemos conversado varias veces, que tiene que pasar por justamente... ...un masivo... ...una masiva condena de las Fuerzas Armadas hacia el régimen. Tendría que pasar en algún momento. Sin duda alguna. Así, la caída de Maduro solamente va a ser posible en las actuales circunstancias... ...porque sean las propias Fuerzas Armadas las que los defenestren. No hay otra posibilidad, tenemos que decirlo. Hay un trabajo de inteligencia que se viene haciendo con coroneles, con mayores, con comandantes... ...y también con algunos generales, que son los alzados, pero todavía hay que seguir penetrando... ...y eso toma su tiempo. Hubiera sido factible y bueno que se consumara el 30 de abril próximo pasado. No fue porque alguna variable falló, como pasan en todos los levantamientos. Hay levantamientos que se frustran. Yo no hablo de fracaso. Sí se frustró, pero ahí está el camino hacia adelante. Lo importante es que lo que acaba de pasarle a Zambrano... ...también ya es una motivación más para una imputación objetiva. O sea, una acusación ante la Corte Penal Internacional. Estamos hablando aquí de una actitud siniestra. Actos siniestros que no corresponden a quienes, entre comillas, son autoridad. Y estos actos siniestros coluden con las reglas básicas de la convivencia interestatal... ...que para nada existe en Venezuela. Y en este nuevo escenario, con lo ocurrido hoy... ...y a la luz de lo que tú reflexionabas, que Estados Unidos lanza, lanza advertencias... ...pero no hay un hecho de fuerza concreto que finalmente se lleva a cabo. ¿Crees que en alguna oportunidad esto puede darse justamente para que no piensen de Estados Unidos... ...que es un perro que ladra pero no muere? Yo sigo creyendo lo último, a pesar del análisis que estamos haciendo. Yo creo que Estados Unidos, la variable de un ingreso militar es bastante lejano. Aquí estamos hablando de una situación muy complicada. O sea, ingresar sería una masacre, lo hemos dicho aquí, el enfrentamiento con los milicianos. No hablemos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Bolivarianas. Los milicianos nada más son gentes que tienen una relación casi de servidumbre con el gobierno. O sea, están hipotecados al régimen. Y harían cualquier cosa por mantener a una dictadura que lo que quiere es tiempo para seguir tapando todas las cosas negativas que han venido haciendo durante el tiempo. Estados Unidos lo va a evaluar. Ya hubo una conversación en Finlandia entre los dos máximos, los jefes de la diplomacia estadounidense y rusa. Y ese indicador es importante porque no hemos visto una reacción rusa amenazante contra Estados Unidos. Discrecionalidad. ¿Y tú crees que pueda darle la espalda a Rusia al régimen de Maduro en algún momento? Del cual se beneficia, ¿no? Mira, yo lo que creo es que Rusia, si considera en algún momento que Maduro ya no es útil, y te lo digo, en términos de relaciones internacionales, objetivos, seguramente que sí, y le va a dar la espalda. Y va a jugar en el ajedrez con quien tenga realmente el libreto de ser un interlocutor válido. Hasta ahora lo sigue siendo Maduro, es cierto, porque tiene control de las Fuerzas Armadas, aparato coactivo, amenazante. Bajo esa premisa, los rusos todavía siguen con esa tendencia. Me parece que todavía tiene algunos recursos que darle, ¿no? Porque el rumor era que eso que ocurrió hace algunas semanas, que bienes rusos aterrizaron en Caracas, era para llevarse oro y lo hacían. Y como pago de deuda, ¿no? Lo hacían porque, mira, la deuda supera los 8 mil millones de dólares. Y entonces, desde que Estados Unidos congeló las cuentas de las empresas venezolanas en el país, no ha podido disponer de nada. Frente a ello, plan B para Rusia, aviones, lingotes de oro se van para Moscú. Esa ha sido la regla para cobrar la inmensa deuda que tiene Nicolás Maduro. Y eso es lo que a Nicolás Maduro todavía lo mantiene en ese nivel de asociación con Rusia. Pierde ese escenario. Esa capacidad, ¿no? De poder responder. Y esa capacidad, estoy persuadido que, por tanto, cae. Nadie va a creer. Que se vea la espalda al día siguiente. Pero es que eso pasa, normalmente, con los dictadores, cuando por el transcurso del tiempo, Juan Carlos, terminan vulnerables, violentados por ellos mismos, y por quienes lo seguían, pueden ser sus mayores adversarios. Para que eso pase, hay que seguir con las calles, la presión internacional, como la del Grupo de Lima, la OEA, y los países democráticos que sigan reconociendo al gobierno de Juan Guaidó. Esa es una fórmula para seguir dejando sin piso a un Maduro que lo único que vamos a ver como reacción son sus bravuconados. ¿Podrían pasar meses? ¿Años? Es bien difícil predecir eso. Es difícil, pero yo no veo años. No veo una situación del estatus quo en Cuba de los años 60, cuando luego de la revolución con Camilo Cienfuegos, con Eche Guevara, Fidel Castro se afirma, y progresivamente, pero fue una afirmación también con violaciones sistemáticas de derechos humanos. Aquí es al revés, porque en Venezuela la gente ya no lo quiere a Nicolás Maduro. Fidel Castro sí tuvo apoyo popular, y esas diferencias juegan en el tablero del mantenimiento del poder. El poder se mantiene no solamente por las armas, que en definitiva sí tiene un rol importante. Se mantiene por la legitimación, el apoyo del pueblo. Cuando ya no lo tiene, es ahí donde se presentan estos problemas que estamos viendo, que están produciendo en los últimos meses todos estos sobresaltos, que van a ser una sumatoria. Y yo lo digo con optimismo académico, que Nicolás Maduro va a caer. Y después de que caiga el escenario, no es como el del día a la noche, ¿no? No lo es. Venezuela pasará mucho tiempo para poder recuperarse de este desastre. Y será para Juan Guaidó una carga impositiva que él, como activo asumido en su caridad de presidente interino, de una transición para luego provocar elecciones que lleve al país al cauce democrático, que es la aspiración ontológica del pueblo venezolano. Y ese es un tracto que tendrá que llevar adelante, y para eso también tendrá que hacer una suerte de licuadora en las Fuerzas Armadas para fortalecer. Pero que están copadas. Y al mismo tiempo, Juan Carlos, fortalecer o buscar la unidad tan aspirada de los sectores de la oposición que todavía no han terminado de cuajar esa suerte de bloque frente a un madurismo guión militarismo que sigue pertrechado bajo la amenaza, que es una regla en estos momentos en Venezuela. Veremos. Veremos qué es lo que pasa. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Cristian. Miguel Ángel Rodríguez Maquilla ha estado con nosotros analizando el tema de Venezuela. Ahora, seguimos en el plano internacional.